No es sorpresa que sea Shinx, pero oh, les garantizo que se van a sorprender Y hola a todos, bienvenidos a un video más en mi canal, en un episodio más de Pokémon GO Hemos estado hablando, y hablando, y hablando de Community Days Y particularmente de Shinx, porque bueno, es el que está como en el hot seat, saben Está en esa cosa de será, que no es, que sí, que no es verdad Al final sí, sí que fue, y sí que la pista de ayer, a ver, que nos dejaba claro que era el buen Shinx Ahora, esta es la cosa Ustedes no están listos para lo que estoy a hablar a continuación, reitero, sí, Shinx no es sorpresa y tal Ya se ha filtrado y lo que sea, pero, agárrense, siéntense, comencemos Nos complace anunciar que Shinx, el Pokémon Flash, se ha destacado durante el evento del día de la Comunidad de Noviembre El día de la Comunidad de Noviembre se llevará a cabo el día 21 de Noviembre a las 11, de 11 a 5 pm Igual que el mismo horario de siempre, Shinx aparecerá salvaje con mayor frecuencia De hecho, esperen para ampliar eso, salvaje con mayor frecuencia, si uno tiene suerte lo puede conseguir un Shiny Pero bueno, ya estamos comuns en esta cosa Y esta es la cosa, aquí es donde empieza el primer vuelco Nuevo ataque destacado, dijo que este es nuevo del todo Al evolucionar a Luxio, la evolución de Shinx durante el evento o hasta dos horas después de que finalice Para conseguir un Luxray que conoce el ataque cargado Psicocolmillo ¿Qué? ¿Qué? No habíamos tenido hasta ahora Psicocolmillo Y esto que tengo que decir que debe ser un poco influencia de que los Pokés de Galar están llegando Y quieren modernizarnos un poco en ciertas cosas No puedo ser más feliz Psicocolmillo es un movimiento muy interesante que estén agregando ahorita Y de hecho, nos dan algo de información de Psicocolmillo En su debut en Pokémon GO, este ataque cargado permitirá a Luxray reducir la defensa del Pokémon a los que se enfrente E infligirá un daño súper eficaz a los Pokémon de tipos Lucha y Veneno Lo que está muy bien, digo, Psíquico, no es como que sea sorpresa eso Pero ojo que nos dicen además, en PvP va a tener un poder de 40 Lo que, a ver, está bien, no es el daño más grande del universo Pero lo que es importante de ese movimiento es que, número uno, le da cobertura a Psíquico Número dos, es un daño que está ok Probablemente es un movimiento que se cargue relativamente rápido Pero esta es la cosa, tiene una garantía de reducir la defensa del contrincante Probablemente un nivel, si somos justos Pero tener el 100% de reducción de defensa del rival Eso es enorme, enorme 10 de 10, ya veremos cuánta energía pide eso Y eso todavía tiene que, eso determinará cosas Y en Gypsy Raids pega 30 No lo usen, ni se les ocurre Vamos a tener una historia de investigación del día de la comunidad Se llama Flash Chispa y Chispa Ojos Por un dólar o el precio equivalente en la monada local Podréis acceder a la historia de investigación del día de la comunidad Están atentos para saber cuánto, cuánto se ponen a la venta Y no dice específicamente qué trae o qué no trae Es lo de siempre, supongo, no hay ninguna cosa particular Ahora, esta es la cosa Ustedes dirán, ok, sí, cocolmillo, hype, nuevo movimiento No solo cool porque Logs Ray lo tiene Pero en el futuro lo pueden tener otros Pokés a los que les venga el cuádruple de mejor Eso es buenísimo Pero amigos, eso no es todo Tenemos bonus del evento Y vamos a ver lo que tenemos aquí Una cuarta parte, tranquilos Esperen un momento Una cuarta parte de distancia para oclusionar lo requerido Está bien El incenso activado durante el evento durará 3 horas Está bien Los módulos durarán 3 horas Se acaban instantáneos para sacar fotos Pero esta es la cosa Si se fijan ahí abajo hay bonus especiales Para celebrar el último evento del día de la comunidad del año Antes del gran evento anual de diciembre Habrá dos bonus adicionales durante el día de la comunidad de noviembre Y aquí es donde Niantic dijo ¿Querían cosas nuevas putas? Tenemos triple de caramelos por transferencia Lo que es colosal Enorme Gigante Wow Y no solo eso Tenemos el cuádruple de posibilidad De conseguir caramelos Caramelos más más Slash XL Al transferir Pokémon Me preocupa que aquí diga caramelos más más Siendo que este es un post nuevo Algo me dice que en español Nos pusieron por error de XL Y siguen siendo más más Para nosotros Por si acaso Pero bueno Esto es enorme Porque uno siempre transfiere Cientos de Pokés Quiere decir que vamos a tener De a 3 caramelos Por captura Y de a 3 caramelos Por transferencia Número 1 Y número 2 Tenemos que tener el cuádruple de chance De conseguir XL Con cada una de esas transferencias Eso no quiere decir Que nos va a salir el 4 caramelos XL Ok No crean eso Lo que si quiere decir Es que vamos a tener No garantizado Pero una posibilidad Mucho más amplia De que nos de un caramelo Más más Al transferir cada uno De esos Shinks Lo que es gigantesco Gigantesco Reitero No crean que significa Que van a tener De a 4 caramelos más más No nos significa eso Lo que cuadruplica Es la posibilidad De obtener un caramelo Más más Al hacer eso Pero digo Es cuadruplicar la posibilidad Eso es enorme Además de eso Tenemos que ver a un pack De evento de comunidad Que va a costar 1280 Pokémonedas Que contiene 50 Ultra Balls Y 4 inciensos 4 trozos de estrella Una metellita De ataque cargado Poco X Y la caja gratis De 30 Ultra Balls No hay que decir Lo que sea Cada quien Habrá gente que le guste O no le guste Shinks Pero se han lucido Se han lucido No se han lucido Con el community De Shinks Lo han hecho Muy muy bien Un community de ahí Que si es repetido Pero es un poco Que no tiene todo Todo el mundo a lo bestia Que es un poco Que si es repetido Pero le agregaron Un momento muy interesante Que además no solo Es interesante Para Lux Story eventualmente Pero también el hecho De que este movimiento Sea nuevo Llega al juego Y se le ponga Otros Pokés En el futuro En la próxima temporada De The Gover League Y los bonus Ojalá que esos bonus Especiales Se quieran celebrar Más seguido Es todo lo que digo Niantic Porque si están dispuestos A hacer ese tipo de bonus En un community Que dura 6 horas Pueden ponerlo En cualquier tipo de evento Cuádruple de posibilidad De carámenes XL Triple de transferencia Todo tipo de cosas Hombre Tráiganlos Esos bonus están bastante bien Así que nada Es más Esos bonus podrían ser Bonus de los normales Que rotan Junto con los community Y en lugar de tener La cuarta distancia Podemos tener Esos dos bonus Y el mundo feliz Se los digo Escúchenme Niantic Se los digo El mundo estaría feliz Solo con esos bonus Pero bueno Eso es todo por ahora Si les gustó el video Que piensan de community Y de Shinx Y si les gustó el video Dejen sus likes Que sepan más Y nos vemos en el próximo Y electrificante episodio Adiós Adiós Gracias por ver el video.